¿Qué es la Iglesia Católica? Y para ello nosotros como Pastoral Familiar traemos algunas propuestas para que también se viva la Semana Santa como se va a estar viviendo en las parroquias, en otras comunidades y donde el Padre de Familia va a tomar ahora la iniciativa en las actividades religiosas que se deben hacer y se pueden hacer con la familia allá en su área. Y sobre todo donde no hay sacerdote pero el papá es un pastor también y un sacerdote por el bautismo. Recuerda que en el bautismo recibimos esos tres grados en la unción de sacerdotes, profetas y reyes. Y hoy Domingo de Ramos Jesús es proclamado Rey por una multitud y que esa misma multitud es la que pedirá su muerte el Viernes Santo. Ya ustedes van a ver la procesión con la burrita y las palmas. ¿Qué podemos hacer nosotros en esas circunstancias? Toda la familia puede hacer sus cruces de palmas y colocarlas en las puertas. Pero ¿cuál es el significado de las cruces de palmas? Bueno, no solamente las palmas de olivo porque allá pues en Medio Oriente aquí nosotros usamos otro tipo de palma, pero allá son olivos que también se ocuparon para proclamar a Jesús como Rey y Señor de la historia. Entonces en nuestras casas ponemos esas cruces que es símbolo de la protección de Dios y también de nuestra religiosidad que nos libra de todos los males que nos pueden hacer daño. De manera que cuando ustedes hagan sus palmas, sus cruces, hacen una oración y el Señor bendice esas palmas, lo ponen ustedes en sus casas, en sus cuartos y también pueden hacer arreglos de palmas. Donde se evidencie de que es un día especial para los católicos porque recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero también será importante para el fortalecimiento de la fe católica que ustedes pongan sus palmas y hagan su procesión ahí alrededor de la casa. Pueden juntarse dos, tres familias en caso de que no haya capilla, de que no tengan pues los servicios religiosos. Les pedimos a ustedes que lo hagan en nombre de la iglesia porque ustedes son iglesia por el sacramento del bautismo. Y ahí está el Señor. Hoy domingo de Ramos pues empezamos una semana muy especial para los católicos. También se puede leer el relato de la pasión. Hacer también muchas oraciones y esta intención que tenemos de recordar nuestra fe es válida porque Dios está en todas partes. Después vamos a venir con lunes, martes y miércoles santos. Son los últimos días de Jesús previo a llegar a Jerusalén donde suceden muchas cosas y que son preludios de su muerte y resurrección. Aquí nos vamos a recordar la unción de Jesús en Betania. Era el hogar de Jesús donde encontraba ese calor familiar, pero también este Jesús que agradecía la hospitalidad de una familia que le dio albergue, que lo consolaba porque como vano sabía lo que iba a suceder. Seguramente era una familia muy cercana a Jesús y ahí sintió paz, tranquilidad y fortaleza. Y si Jesús adoptó a esta familia, una de las tantas puede haber sido más, pero la más cercana, mucho más nosotros necesitamos esos espacios, esa familia donde Cristo nos une. Y también recordaremos a estos personajes, Judas Iscariote, que traicionó al Señor, pero amados por él. El hecho de que el Señor haya sido traicionado por uno de sus cercanos, por uno de sus íntimos, no significa que no lo amaba. Todo lo contrario, a él le diría más atención porque esas miradas de Jesús llegaban a la conciencia de Judas de lo que había hecho. Y también el relato de Pedro, este Pedro que negó a Jesús, pero que finalmente lo amaba. Era más el amor que la debilidad que sintió en aquel momento de ser acusado por una sirvienta, de ser identificado, de haberlo negado. Pero el Señor tenía para él una responsabilidad muy importante. De manera que Judas Iscariotes y San Pedro juegan un papel importante durante la pasión del Señor. Estos días también vamos a leer los cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Yo les invito a ustedes que con sus misales o también por internet, ahí salen las lecturas del día. Y que nos dediquemos a leer, a recordar lo que cada año oímos. Y yo me pregunto, teniendo presente a Jesús, nuestros hogares son ciertamente una Betania donde Jesús puede encontrar consuelo o fortaleza. Vean qué interesante, siendo Dios, fue fortalecido por la amistad en Betania. Mucho más nosotros que somos humanos y que sentimos esos vacíos, esas largas noches oscuras de nuestra vida espiritual. Necesitamos de ese calor humano, de ese amor, de los amigos. Leamos entonces, en esos tres días, lunes, martes y miércoles, esos personajes que ustedes tienen ya a mano toda la información y vivir en austeridad, en penitencia, en familia sobre todo, la Semana Santa. Luego pasamos al Trido Pascual. El Trido Pascual comienza el Jueves Santo en la tarde. Recuerden ustedes el lavatorio de los pies. Pero para el cristianismo y para nosotros los creyentes, es muy fundamental y muy importante, es el lavatorio de los pies. ¿En qué sentido? Porque en esa cena que Jesús hizo con sus apóstoles, sucedieron los misterios de la fe que hoy celebramos. Primero, el mandamiento del amor. Recuerden ustedes la máxima de Jesús. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y que el cristianismo se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Esto es nuestra máxima. Y en ese lavatorio de los pies, Jesucristo lavó también los pies a Judas Iscariote. Donde se encontraron la fidelidad que es Jesús y la traición de Judas. Donde estaba la claridad que era Jesús frente a la noche oscura, tenebrosa de Judas. Porque Satanás entró en vivo en esa cena. Y a pesar de que Jesús estaba consciente y todo lo sabía, amaba a Judas como amaba a los otros. ¿Seríamos capaces nosotros de arrodillarnos como Jesús frente a los enemigos que conocemos con nombre y apellido? ¿Seríamos capaces de llegar hasta lo más grande, como es arrodillarnos, ser el servidor de los demás, hacernos esclavos y no señores? Jesús se hizo esclavo siendo el Señor de señores. En el mundo de hoy, donde hay tantos odios, incluso en la familia, necesitamos un cambio transformador. Donde tenga espacio la misericordia y no el odio. Donde tenga espacio esa aceptación los unos por los otros. Ese es una de las lecciones que nosotros sacamos de esa lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 10. Otro gran acontecimiento que también se celebra es la institución de la Eucaristía. El mismo San Juan lo dice en determinadas y repetidas ocasiones. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, no tendrá sed si comen mi cuerpo y beben mi sangre. Y esa Eucaristía de esa cena que Jesús tuvo con sus apóstoles es la que hoy practicamos en todo el mundo después de dos mil siglos de la historia. La Eucaristía seguirá siendo igual hoy y siempre. Y aquí viene otra reflexión. ¿Qué es la Eucaristía para nosotros? ¿Vamos como familia a la Eucaristía? ¿O probablemente ya nos olvidamos? La Eucaristía que en vez de unirnos nos va separando. Muchas veces el papá dice, andamos primero. Y la esposa dice, yo voy después, después van los muchachos. La Eucaristía no es solamente la celebración del misterio y la presencia real de Cristo, sino que es también el culmen, la unidad de toda familia. Y también el jueves vespertino, el jueves santo, celebramos la institución del sacerdocio. ¿Cuándo es que nacen los sacerdotes en la Iglesia Católica? Justamente en esa cena pascual. Y el sacerdote está para celebrar la Eucaristía. Nosotros podemos llenar un estadio, pero si un sacerdote no hay para celebrar la Eucaristía, no hubo misa. Basta un sacerdote para que miles y millones vivan alimentados de su Eucaristía. En este día, sugiero, inviten ustedes a sus sacerdotes, a sus párrocos, a una comida, el calor de la familia. Ese calor humano que lo va a animar más en su trabajo pastoral, en su parroquia. Es un día para reflexionar cómo nos hemos portado con los sacerdotes. Muchas veces los hemos juzgado injustamente. Y sin embargo, el sacerdote es un hombre de carne y hueso, que se enferma, que ríe, que llora, como lo hace cualquier ser humano. Así, en ese ambiente de familia, ahí queremos tener a los sacerdotes de una manera especial, este es Jueves Santo. Y sobre todo por aquellos sacerdotes que puedan estar pasando crisis muy profundas en su sacerdocio. Les invito a todos a vivir ese momento de esa cena pascual con gran amor, pero también donde se actualiza lo que Jesús hizo. Hoy lo estamos haciendo nosotros en nuestra parroquia, como ustedes lo ven, con el lavatorio de los pies y el adorno, el altar. Hay un ambiente festivo, el jueves santo. El viernes santo es el día de luto. No hay misa ese día. Hay una celebración litúrgica, donde se lee la pasión, donde se da la comunión. Y seguimos en duelo hasta el día siguiente, que son horas nada más, en la Vigilia Pascual, para celebrar la resurrección del Señor. Pero tiene tanto sentido para nosotros la cruz. Es el símbolo del sufrimiento. ¿Cuántas cruces viven los matrimonios? ¿Cuántos odios y no han sido capaces de perdonarse? Y mueren con ese odio. El viernes santo es el día de reconciliación, porque Cristo venció a la muerte, bajó a los infiernos y destruyó la muerte de una vez para siempre. Por eso, todos tenemos que estar con fe viva, de que abrazando esa cruz de Cristo en este viernes santo, también estamos abrazando a la nuestra, y que será para todos un día de liberación. Porque la persona que odia, la persona que es incapaz de perdonar, muy difícil es feliz. Y Jesucristo ha muerto para que todos vivamos. Como dice San Pablo, hemos muerto y resucitado con Cristo. Es el día en que podemos poner en nuestras casas una celebración muy especial poniendo un crucifijo. Y también el padre de familia, si no hay capilla, si no hay una parroquia, si no hay un sacerdote, pues que se una la familia del barrio y con una cruz, hacer el viacruces ese día. Es un día de penitencia, es un día de ayuno, es un día de oración. Y necesitamos hacerlo, porque cuando no se hace, el demonio toma lugar y nuestras vidas van a la deriva. Por eso, hoy más que nunca, en nuestra sociedad nicaragüense, necesitamos regresar a nuestra cruz, abrazar la cruz en que hemos creído. Porque de esa cruz vendrá la salvación para el género humano. Bueno, yo me pregunto si nosotros, como sacerdotes que estamos frente al altar, estamos sirviendo a nuestra comunidad como ustedes lo merecen. Viene después la vigilia pascual, una vigilia que comienza con la bendición del fuego, donde se enciende el sirio, donde se leen muchas lecturas del Antiguo Testamento, son siete lecturas, la lectura del Nuevo Testamento y también el Evangelio de la Resurrección. Es un día de alegría, es un día de nuestra libertad, porque ahí vamos a regresar a nuestro bautismo. Esa agua bendita, que el sacerdote lo hará en esta ceremonia, nos recuerda el día en que fuimos bautizados. Yo me pregunto, ¿estamos interesados en vivir nuestro bautismo? ¿Recordamos nuestro bautismo hace muchos años? Le preguntamos a papá y a mamá y a nuestros padrinos en qué iglesia nos bautizaron. O también, si nosotros alzamos la frente en alto porque nos sentimos orgullosos de nuestro bautismo, o nos hemos dejado arrastrar por las corrientes de este mundo. Por eso, esa luz, ese sirio nuevo, no solamente va a iluminar las tinieblas donde Cristo vence, sino que va a iluminar nuestras vidas. Entonces, todos los cristianos tenemos que ser luz en medio de estas tinieblas que vivimos. Acercándonos a Cristo, nuestra vida será distinta. Y es también el día de la Resurrección. Nosotros creemos en un Cristo que está vivo, un Cristo que vive por los siglos. Es un día de celebración. Las familias que se reúnan, igual que Navidad, hacerlo aquí, ahora en la Vigilia Pascual, para celebrar el gran acontecimiento celebrado por todo el mundo, independientemente que otros países sean de otras religiones, saben que los cristianos están celebrando ese día la Resurrección del Señor. De manera que, frente a tantas tristezas que este mundo nos está dando, quien está con Cristo está feliz y vive la vida nueva. Eso es lo que necesitamos en Nicaragua. Reconciliarnos con Dios, con la Iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, y nuestra realidad cambiará. Señor, les deseo a todos una Semana Santa fructífera. Una Semana Santa donde Dios sea el centro de nuestras vidas. Pero les quiero recordar también que no caigamos en las redes de este mundo, porque justo el maligno se presenta de una manera seductora para que no vayamos a las iglesias, para que no vayamos a las playas, para ingerir licor, o para hacer otras cosas, menos Dios. Por eso es que el diablo está tan presente en estos días, porque quiere vernos lejos de nuestra vida religiosa. No caigamos en las trampas del demonio, sino que todos en nuestros templos, en las procesiones que cada parroquia va a realizar. Vamos a nuestras procesiones, y verá que todo será beneficioso para la humanidad. Queridos todos, que el Señor haga de nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva, y que demos frutos abundantes de paz, de alegría, pero sobre todo de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!